En una ciudad llena de aventuras, hay un grupo de niños con superpoderes, supercuriosos, superpreguntones, superentretenidos, supercreativos. Ellos son Los Casaventuras. ¡Resuelven tus dudas! Estrenos, lunes a viernes a las 8 de la mañana y 3 de la tarde. Los sábados a las 8, el resumen con lo mejor. Y maratón desde las 3 de la tarde. Por IP, lo mejor de nosotros. ¡Chicos, IP!